En el tema del ICE Constructo, usted es de las capollas, ¿de qué ICE debería construir ropa pública? Se tiene muchísima capacidad para hacer. La experiencia que tuvimos en el Miná en estos cuatro años es que mucha de la obra que se hizo en parques nacionales se hizo con el ICE y fue una excelente experiencia en cuanto a la calidad, al tiempo y al costo de toda esta infraestructura que se desarrolló en convenio con el ICE en las áreas de conservación. Así que considero que tienen toda la capacidad para desarrollar la obra pública a nivel nacional. Pero impulsará la constitución de la República. Este es un tema que hay que definir dentro de estos nuevos esquemas de negocio y que habrá que hacer las reformas necesarias para que se pueda impulsar de una manera transparente.